Hola de nuevo, aquí me tenéis un nuevo mes con el comparativo de tarifas de gas del mercado libre y del mercado regulado. En el mercado libre ya sabéis que las empresas, las compañías que yo comparo son Iberdrola, Endesa, Naturgy y Resolve. Y en el mercado regulado pues evidentemente solamente hay uno, el Tour, a pesar de que se puede contratar con varias compañías. Pues bien, soy J. Torres, tu sastre matemático y vamos a empezar. Aquí tenéis como siempre la pantalla de la hoja Excel donde vemos una visión general y voy a explicar rapidísimamente porque esto lo explico todos los meses. Pero bueno, para aquellas personas que me enganchan por primera vez a ver mi canal y a ver este comparativo, pues voy a hacer una brevísima explicación. Bueno, aquí tenemos las dos modalidades, bueno hay tres, hay tres modalidades de tarifas, pero aquí yo solamente tengo dos, la RL1 y la RL2. Y para empezar quiero hacer sobre esto una aclaración. Yo he dicho en todos los vídeos anteriores que la RL1 está asociada a las instalaciones de gas sin calefacción y la RL2 a las instalaciones de gas con calefacción. Eso lo hago así o lo explico así porque las compañías cuando vais a mirar los precios tienen una pestaña, tienen una opción donde os preguntan si queréis ver la tarifa con calefacción o sin calefacción. Si decís sin calefacción os van a la tarifa RL1, si decís con calefacción os van a la tarifa RL2. Pero quiero aclarar este concepto porque vosotros podéis contratar la RL1 aunque tengáis calefacción, pero la condición que tenéis que cumplir es que no consumáis más de 5000 kWh al año, que es lo que dice aquí la RL1. Voy a ampliar esto un poquito para que lo veáis aquí más claro. RL1 hasta 5000 kWh, RL2 hasta 15.000. La RL3 sería a partir de 15.000 hasta 50.000. Entonces, como os decía, las compañías dicen sin calefacción, la RL1, con calefacción la RL2, pero vosotros podéis contratar, como os he dicho, la RL1 aunque tengáis calefacción siempre y cuando no paséis los 5000 kWh al año. Porque si pasáis los 5000 kWh al año, os aplicarán la RL2 no porque tengáis calefacción, sino porque habéis pasado de los 5000. Lo mismo os digo que aunque no tengáis calefacción, si pasáis de los 5000, os aplicarán la RL2. Pero digo lo de la calefacción, con o sin calefacción, porque así es como lo tienen las compañías en su web. Bien, vamos a ver ahora aquí otro bloque de información. Este bloque de información, lo que yo pongo aquí son los precios de sin calefacción o con calefacción, el precio fijo. Este es el precio fijo mes, los primeros, desde aquí término fijo, sin calefacción, con calefacción, es decir, RL1, RL2. Y aquí término variables, sin calefacción, con calefacción, o lo que es lo mismo, RL1 o RL2. Estos precios no los podéis tocar, esta hoja Excel está bloqueada, está protegida, para que solamente podáis hacer una simulación. Pero como yo modifico estos precios todos los meses, pues podéis hacer esta simulación todos los meses. Este otro bloque que hay aquí, lo único que podéis ver es el comparativo de precios que ha tenido el mes anterior. Veis, si me vais siguiendo aquí en el bloque sin calefacción, mes anterior y el mes actual. Con calefacción, mes anterior, mes actual. En este caso, como veis, son todos iguales porque no ha habido modificación. Aquí tenemos otro bloque, lo voy a aumentar un poquito. Lo que tenemos es, como veis, los mismos precios que tenemos aquí a la derecha, en el bloque que hemos visto anteriormente, son los mismos precios. Lo único que ocurre es que esto a mí me sirve para establecer el comparativo de unas compañías con otras. Veis, aquí por ejemplo, el tour, como veis, como es el más barato, bueno, también os explico siempre. La banda amarilla, vamos, las celdas amarillas es el más barato, las celdas oscuras, tirando a rojo, son las más caras. Entonces, aquí veis cada celda, cuál es la más barata, cuál es la más cara y cuál es la que está, es intermedia, ni es la más cara ni es la más barata. Como veis, el tour, todas las celdas y término fijo y el término variable, es decir, el precio de la energía, todo es más barato. Entonces, la he tomado como referencia y ahora los precios de las otras compañías. En el comparativo vamos a ver el porcentaje de incremento que tienen sobre el tour. Entonces, empezando por Iberdrola, como veis, es un 174% más caro que el tour. Endesa 149%, Naturi 163% y Resol 173%, es decir, muchísimo más caro. Por lo tanto, está claro que todos aquellos usuarios que tengan gas, lo normal es que se vayan al mercado regulado, al tour. Bueno, pues este bloque es lo que podéis ver en él. Y aquí ahora tenemos la simulación. Voy a desplazar esto un poquito hacia acá. Este bloque que marco aquí, todo este bloque es lo que os cobraría cada una de estas compañías al mes con el consumo que vosotros establezcáis aquí en el apartado sin calefacción o en el apartado con calefacción. Lo que os cobrirían al mes sin impuestos. Y cuando digo lo que os cobrarían es, aquí está sumado el término fijo y el término variable. Lo que pagáis fijo todos los meses más el consumo. Y en este otro bloque lo que tenemos es un diagrama de barras que nos sirve para ver un comparativo sin tener que andar mirando las cifras. Las cifras las tenéis aquí arriba también. Fijaos las cifras. Aquí Iberdrola con calefacción 176. Pues aquí Iberdrola que es donde lo tenemos aquí al principio con calefacción 176. Resol por ejemplo sin calefacción 5595. Pues Resol que está aquí sin calefacción 595. Pero bueno, pues os hacéis una idea rapidísimamente de cómo están las compañías. Si os dais cuenta, si os dais cuenta, sin calefacción andan todas más o menos en esta línea. La veis por aquí. Sin embargo, el tour está muchísimo más barato. Lo veis por aquí abajo. Y con calefacción, perdón, sin calefacción, la misma historia. Aquí tenemos una línea aproximada y aquí tenemos el tour muchísimo más barato. Para eso nos sirve este diagrama. Ahora vamos a ver cómo se mueve todo esto cuando cambiamos los precios. Estas celdas azules y con números amarillos es lo único que vosotros podéis modificar. Ahí tenéis que poner vuestros datos o bien el consumo que hayáis tenido un mes o aunque no sea el consumo que hayáis tenido. Si queréis hacer una media de lo que consumiríais un mes, pues ponéis la cifra en kilovatios hora y nada más. Sin y con calefacción. Bien, pues vamos a ver ahora. Yo lo tengo así, estos 300 y 1000. Luego cuando en línea veáis y queréis hacer una simulación, pueden que ya no estén estos números. Porque quien haya modificado, quien haya hecho una simulación en línea, si luego no lo ha dejado como está, vosotros vais a encontrar aquí otras cifras de otra persona que lo ha modificado y luego no lo ha vuelto a dejar como estaba. Precisamente porque están abiertas estas celdas, claro. Bien, entonces vamos a poner aquí en lugar de 300, vamos a subir a 400. Y fijar cómo se van a mover. Como estamos en la columna sin calefacción, se nos va a mover esta columna sin calefacción. Y aquí, ¿qué es lo que se nos van a mover? Las barras azules. Estar atentos porque en cuanto le dé yo al enter se van a modificar. De acuerdo, ahí vamos. ¿Veis? Se ha movido todo esto, han subido las barras azules. Y esta columna sin calefacción también ha tenido su modificación. Bueno, lo vamos a dejar como estaba. Ahí. Bueno, pues como veis, este mes no tiene más recorrido. Esto es lo que os quería contar este mes, no tiene más recorrido este comparativo. Por lo tanto, ojalá y el mes que viene os pueda dar la noticia de que ha bajado el precio del gas y por lo tanto también el de la electricidad. Pues hasta entonces, que seáis muy felices y como estamos a último, más de la mitad de diciembre, estamos ya a 22, va a ser el día de la lotería. Os deseo mucha suerte, que tengáis una feliz fiesta y un feliz año. Hasta pronto. ¡Gracias!